Se regocija, dice el título en el versículo 21, se regocijaba por cuanto Dios no había revelado la palabra a los soberbios. Alabado sea el nombre del Señor, si no se regocijaba por haberle, aleluya, revelado a los humildes. Usted se debe imaginar un soberbio que tenga la verdad, ya que se infla. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios conoce todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y volviendo a los discípulos, les dijo, aparte, porque las mejores predicaciones que el Señor hacía, era cuando estaba en intimidad con sus discípulos. ¡Gloria a Dios! Muchas veces, cuando estaba en la multitud, aún los discípulos no entendían lo que el Señor hablaba. Y cuando estaban a solas, los discípulos se atrevían y le decían, Maestro, ¿qué quisiste hablar a través de esa parábola? ¡Explícalo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabados sea el nombre del Señor! Porque ellos entendían, porque estaban aprendiendo a ser humildes. ¡Aleluya! Esto es lo que tenemos que aprender nosotros, los discípulos, a ser humildes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabados sea el nombre del Señor! Porque el humilde siempre va a aprender. ¡Aleluya! ¡El soberbio no quiere que le enseñe a nadie! ¡Gloria a Dios! alabado sea el nombre del Señor Él quiere hacer como Él quiere a su manera alabado sea el nombre de Jesús y volviéndose a sus discípulos dijo aparte bienaventurado bendito los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron vamos a volvernos al libro de Jeremia capítulo 17 y versículo 23 dice pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección está hablando de los oído en el versículo 19 dice así me ha dicho Jehová ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entrarán y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles oír palabra de Jehová reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas así ha dicho Jehová guardao por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén bendito Dios ellos no querían oír ellos no querían oír estaban metidos en sus labores en sus cosas y era urgente la palabra que Jeremías el profeta estaba predicándole hablándole al pueblo que se volvieran de sus malos caminos de sus malas obras porque el juicio de Dios se acercaba a lavar o sea el nombre del Señor y en estos tiempos Dios no está hablando que un juicio aleluya se está acercando la venida de Cristo se acerca y nos tenemos que volver a las buenas obras dejar la soberbia la antivés del oculto del ser o el peito la contienda alabado sea el nombre del Señor aleluya que Jeremías tenía una orden de parte de Dios aleluya de ponerse a las puertas por donde entraban los reyes aleluya pero ellos pero ellos no querían oír no querían volverse al Dios Santo y cuanta gente hoy no quiere volverse aleluya cuanta gente hoy quiere aleluya seguir sus malos caminos alabados sea el nombre del Señor aleluya aleluya Jeremías lo mismo pasó con el profeta Isaías cuando él tuvo un encuentro aleluya cuando él vio esa visión en el templo y vio sentado con sus faldas largas y serafiles que decían alrededor del trono santo 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 alabados sea el nombre de Jesús y dice que hoy el dión serafín tomando una pinza y fue y tocó sus labios y dice hoy tu culpa es quitada y limpiar tus pecados alabados sea el nombre del Señor y entonces dijo aleluya aleluya que estaba haciendo un llamado para ir a predicar la palabra para que la gente se volviera Dios y el dijo enme aquí envíame a mí aleluya será que hay un valiente en esta tarde en esta noche que puede decir un hijo y seguía enme aquí aquí estoy Señor estoy impuesto Señor aleluya aleluya Dios alabados sea el nombre de Jesús y dice que él le dijo irás aleluya pero no irán el pueblo no quería oír porque no quería oír porque se había endurecido su corazón y eso es lo que oye el pueblo este mundo está endurecido su corazón poderoso no quiere oír palabra de Dios no quiere volverse a Dios aleluya aleluya alabados sea el nombre del Señor pero usted es el privilegiado y hoy está sentado en esa silla oyendo palabra de Dios aleluya aleluya lo que vosotros lo que vosotros veis aleluya cuanta gente hermano hoy está afuera y decía estar sentado ahí es donde usted está pero no puede aleluya no puede llegar pero nosotros somos los privilegiados y tenemos que valorar esas cosas alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis solamente un profeta aleluya que cuando habla Lucas aquel profeta sacerdote que estaba aleluya en la casa del Señor dio al Salvador bendito lo pudo tomar en sus brazos porque él tenía la esperanza amén Señor amén sea el nombre del Señor porque cuando lo trajeron al Señor al templo él pudo levantarlo y dijo mis ojos ven gloria a Dios gloria a Dios sea el nombre del Señor mis ojos ven la salvación gloria a Dios despide a tu siervo en paz gloria a Dios alabados sea el nombre de Jesús gloria a Dios bendito y dice la Biblia gracias a Dios y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo y ahí vamos a entrar a la soberbia gloria a Dios un intérprete de la ley se levantó aleluya aquellos que conocían que estudiaban bendito Dios la ley de Dios los preceptos los mandamientos soberanos en vez de ser humilde altivo aleluya alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios porque dice que se levantó y él intérprete se levantó en vez de humillarse delante del creador delante del rey de reyes Señor del Señor gloria a Dios lo tenían ahí adelante y no se daban cuenta que él era el salvador gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios porque que feo hermano cuando el orgullo sube gloria a Dios no le dejes caer las cosas que Dios quiere hacer gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor aleluya dice que él se levantó en vez de humillarnos aleluya de humillarnos a reconocer que él es nuestro salvador a humillarnos para que aleluya como aquella mujer dice que se postraba a los pies de Cristo y aprendía porque el Señor le enseñaba gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios y cuanto en estos tiempos tenemos que humillarnos gloria a Dios a la presencia de Dios reconociendo no levantarnos porque ese es el símbolo del orgullo gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor sino humillarnos a la presencia de Dios a buscarle a conocerle gloria a Dios gloria a Dios alabados sea el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios porque lo tenían ahí adelante no lo conocían quien era el Señor en otras palabras aleluya cuando ellos le preguntaban él le hizo una pregunta ustedes quien dicen que soy y ellos no sabían responder aleluya alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios por eso que el Señor nos ayuda en este tiempo que estamos viviendo amada iglesia del Señor gloria a Dios muchas veces el Señor se hace presente en nuestra vida lo tenemos alabados y no nos damos cuenta gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor parece que todavía no le conocemos al Señor gloria a Dios porque dice la Biblia que el Señor vino a ellos y ellos los despreciaron ellos no les conocieron bendito Dios a los suyos vino y ellos los despreciaron gracias gloria a Dios aleluya cuántas veces será que el Señor nos visita y nosotros despreciamos la presencia de Dios alabados sea el nombre de Jesús aleluya cuántas veces quizás estamos de rodillas y la presencia de Dios se hace notar gloria a Dios y parece que endurecemos el corazón aleluya por eso que el Señor nos ayude en estos tiempos y ser sensible a la presencia de Dios aleluya alabados sea el nombre de Jesús aleluya cuando usted sienta la presencia de Dios y sienta llorar sobre lo tengo de vuelta Él está aquí para darnos victoria aleluya alabados endurecemos el corazón y no queremos que la lágrima se sea derramada la presencia de Dios aleluya 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 alabados el nombre de Jesús endurecemos nuestro corazón endurecemos nuestras hermes aleluya alabados el nombre de Jesús aleluya 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 yo siento la presencia de Dios aquí desde la tarde yo siento su fuego en esta tarde aleluya aleluya alabados el nombre de Jesús aleluya 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 de Jesús aleluya y aquí un intérprete de la ley aleluya se levantó y dijo para probarle maestro haciendo que cosa heredaré la vida eterna aleluya 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 esto no es por obra aleluya porque la salvación viene de Jehová aleluya alabados y al nombre del Señor aleluya 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 el Señor no quiere que seamos como los escribas como los fariseos aleluya y al nombre de Jesús aleluya aleluya porque la apariencia no va con Dios la apariencia de piedad no va con Dios aleluya alabados y al nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios sin humillarnos aleluya de poder creer como le dijo aquel carcelero a Pablo y a Silas que tengo que hacer para ser salvo creer gloria a Dios como dijo nuestro hermano no ser como Tomás incrédulo creer que él puede salvarnos aleluya creer que él puede cambiar nuestras vidas gloria a Dios creer que él puede ser grande esposa por usted gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios pero Tomás si no veía no creía gloria a Dios pero el Señor dice aleluya bienaventurados los ojos aleluya aleluya gloria a Dios en otra palabra dice bienaventurados los que no vieron y creyeron gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios porque esto no es por vista esto es por fe gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor ven con los ojos espiritual gloria a Dios porque la fe viene por el oír de la palabra gloria a Dios alabados sea el nombre del Señor gracias Señor aleluya aleluya bendito Dios esto no es por vista hermano gloria a Dios esto es por fe gloria a Dios y la fe viene por el oír de la palabra gloria a Dios la palabra de Dios en la que nos da vida y vida en abundancia aleluya y este intérprete de la ley Jesús le dijo aleluya que está escrito en la ley como lees aleluya como estamos leyendo nosotros la Biblia como estamos leyendo la Biblia aleluya poderoso Dios está haciendo como el fariseo está leyendo un versículo para darle a Jesús gloria a Dios que ellos le estaban aleluya tentándole bendito Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios pero Jesús es sabio amén Jesús es sabio gloria a Dios y el cristiano tiene que ser sabio su discípulo sus discípulos tienen que ser sabios gloria a Dios aleluya gloria a Dios muchas veces tenemos que ser sabios porque muchas veces va aleluya a llorar gloria a Dios para tentarte gloria a Dios a ver que dice bendito Dios pero hay que ser sabios para contestar aleluya como el Señor le contestaba alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso que el Señor nos ayude gloria a Dios en estos tiempos que estamos viviendo amada iglesia del Señor aleluya a no levantarnos sino a humillarnos amén amén a humillarnos a la presencia aleluya a humillarnos a conocer al Señor a humillarnos a reconocerlo aleluya alabados sea el nombre del Señor por eso que el Señor nos ayude a no endurecer nuestra servicio bendito Dios sino a oír la palabra de Dios amén porque esa palabra es la que nos va a dar vida aleluya amén en abundancia gloria a Dios gloria a Dios esa palabra es la que nos alienta a ver esa palabra es la que lava amén porque dice la Biblia que la palabra es agua que limpias amén amén alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios por eso Jesús dijo vosotros ya sois limpios por la palabra gloria a Dios la palabra es la que limpia amén aleluya saca las cosas que a Dios le agrada amén nos confronta con la verdad gloria a Dios aleluya gloria a Dios para que nosotros podamos crecer amén aleluya en el camino del Señor amén y servirle al Señor en santidad amén y el limpieza amén alabado sea el nombre gloria a Dios eso es lo que Jesús amén quería que sus discípulos aprendieran gloria a Dios a servirle sinceramente amén aleluya gloria a Dios cuántas cosas el Señor le enseñaba a sus discípulos gloria a Dios en secreto gloria a Dios cuando estaban en la intimidad amén cuando estaban a solas gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya aleluya sí Señor poderoso es el Señor gloria a Dios para darnos victoria amén el Señor también tenía discípulos secretos amén discípulos aleluya que estaban en el montón pero no se daban a conocer gloria a Dios aleluya aleluya bendito le servían al Señor pero no se hacían conocer gloria a Dios aleluya y en este camino hay muchas clases de discípulos aleluya aleluya gloria a Dios están los discípulos que prometen Señor no te vamos a dejar vamos a ser fiel pero están aquellos que le sirven y están calladitos bendito no dicen nada gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya pero cuando llegó el día dice que todos sus discípulos huyeron gloria a Dios lo dejaron solo al maestro se tenía que cumplir la profecía gloria a Dios aleluya y dieron al pastor y sus ovejas se aleluyas se dispersaron bendito Dios gloria a Dios a donde estaba lo que habían prometido que le iban a ser fiel gloria a Dios cuando el mal necesitaba que reclamaran su cuerpo para el sepulcro ahí aparecieron los discípulos secretos gloria a Dios amén ahí apareció aquellos que demandaron el cuerpo del Señor gloria a Dios aquellos que le servían en silencio aquellos que no hablaban nada gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor pero en el momento que el Señor necesitaba ahí estaban amén alabado sea el nombre de Jesús aleluya por eso muchas veces yo aprendo a hablar poco gloria a Dios y a hacer más aleluya aleluya gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios y a veces cuando Dios nos da para hablar en la predicación ahora nos tendemos bendito Dios muchas veces bendito tenemos que hablar menos gloria a Dios y hacer más amén alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya por eso que el Señor nos ayude en estos tiempos amada iglesia del Señor aleluya aleluya hacerle fiel al Señor aleluya aleluya gloria a Dios poderoso es el Señor amén bienaventurado hermanos somos nosotros porque estamos aquí en la casa lo que hoy podemos oír gloria a Dios hay gente que quiere oír pero no puede hoy usted tiene esta bendición es parte de Dios amén aleluya no lo desaproveche amén alabado sea el nombre del Señor aprovechemos a lo máximo amén no perdamos el tiempo porque no estamos para perder el tiempo amén estamos para ganar el tiempo gloria a Dios y más si nosotros miramos como aleluya los días se están acortando amén los meses los años hermanos gloria a Dios aleluya y esta es una alerta amén a veces el cristiano no se da cuenta amén aleluya ya alabado sea el nombre del Señor amén aleluya porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se acortarán los días amén aleluya 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 se acortarán los días y hoy lo estamos viendo amén amén alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso andemos en luz gloria a Dios y nos perdamos tiempo gloria a Dios ganemos el tiempo para el Señor aleluya poderoso es el Señor para darnos amén gloria a Dios volviéndose a sus discípulos les dijo aparte bienaventurado los ojos los ojos que ven lo que vosotros veis aleluya gracias a Dios hoy nosotros podemos tener la Biblia amén ante aquello no lo podían tener amén hoy nosotros podemos ver con nuestros ojos las profecías amén alabados sea el nombre del Señor gracias a Dios aleluya por eso que el Señor nos ayude a poder entender y a poder comprender alabados sea el nombre del Señor gloria a Dios porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oíd lo que oís y no lo oyeron bendito Dios cuántas advertencias Dios nos da amén cuántas advertencias amén gloria a Dios y muchas veces nos hacemos los sonidos sonidos gloria a Dios alabados sea el nombre gracias a Dios a veces no escuchamos porque estamos afanados gloria a Dios aleluya que haces no tenemos tiempo para escuchar no tenemos tiempo para pararnos por eso Isaías dijo paraos en los caminos amén y preguntad por la cena antigua gloria a Dios andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas gloria a Dios aleluya muchas veces tenemos que hacer un alto y mirarnos en el pie del Maestro gloria a Dios aleluya alabados sea el nombre de Dios porque ahí es donde vamos a aprender gloria a Dios ahí mostrado en el suelo derramando nuestras lágrimas él nos enseña gloria a Dios amén gloria a Dios alabados sea el nombre de Jesús por eso que el Señor nos ayuda gloria a Dios aleluya aleluya la Biblia dice de lo vil y lo despreciado escogió Dios amén para avergonzar a los sabios amén gloria a Dios y es una bendición que Dios pueda revelarnos a nuestra vida amén con esta salvación tan grande amén y podamos valorar esta salvación gloria a Dios alabados sea el nombre de Jesús por eso que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles que estamos viviendo gracias aleluya adonde muchos bendito Dios no quieren oír la palabra amén aleluya pero Dios de un día tomará cuenta amén pero nosotros grande tenemos esta bendición amén bendito le dijo a su discípulo amén bendito aleluya los que ven lo que vosotros ven gloria a Dios aleluya amén bienaventurado quiere decir bendito bendito somos los que estamos aquí amén lo que tenemos que valorar gloria a Dios aleluya